He renunciado a ti definitivamente He renunciado a ti y esta vez para siempre Te habrás fijado que no te busco Que pasa el tiempo y no voy por tu casa Yo siento hundirme y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca volver a enjugar tus lágrimas Porque el alma se vacía Como el cántaro y la nube El amor acaba Porque suave se desliza Como sombra la caricia El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre Que hasta la belleza cansa El amor acaba Anda y ve Te está esperando Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Conmigo